Y cuidado, un perfil de Facebook llamado Jorge Chávez Internacional Airport viene ofreciendo maletas perdidas a 8 soles. Pero atención, se trata de una estafa, de una estafa, repetimos, un engaño más en las redes sociales en el que se busca que personas incautas sean sorprendidas y paguen un monto solicitado, este monto que se exige, a través de un enlace donde se realiza el denominado pishing, por el cual se hacen de los datos de las tarjetas bancarias de las víctimas mediante publicaciones en el que usan los logos oficiales, además de Lima Airport Partners. Tratan de hacer creer a la gente que son equipajes no reclamados por sus dueños y como supuestamente se viene realizando una suerte de descarga de almacén, los estafadores colocan el monto mínimo de 8 soles por cada maleta con comentarios falsos donde indican lo contrario, que es cierto, se anima al público a que se beneficie de esta increíble oportunidad con fotos como las que ustedes están viendo de diversos equipajes, artículos y productos electrónicos, remarcan que la venta es solo online, pero atención, es una estafa más. Vamos con el tuit que ha publicado Lima Airport Partners acerca de esta denuncia donde aclara la falsedad de la información, este es el tuit que ha publicado, dice el aeropuerto internacional Jorge Chávez, advierte de esta nueva modalidad del cuento de las maletas, la cuenta es falsa, todas las maletas están llenas de una variedad de cosas y aparatos electrónicos de esa entrega en todo el día, pero ojo con esto, es falso, es falso, no caiga usted en las manos de los estafadores, la advertencia está hecha.